Después de nueve años va a ser ampliada la cobertura del programa Más Familias en Acción en Buga. Serán más de 4.200 nuevos beneficiarios los que tendrá el programa. El alcalde de Buga, Julián Rojas, anunció la ampliación de cupos para el programa Familias en Acción. Estos incentivos económicos serán entregados a personas en condición de vulnerabilidad. Tenemos excelentes noticias para la comunidad hoguena. Y es la autorización por parte del Gobierno Nacional de la inscripción de nuevos beneficiarios al programa Familias en Acción. Cabe anotar que desde octubre del 2012 no ocurría un proceso de nuevas inscripciones y registros. En este momento tenemos 5.711 beneficiarios en Buga al programa Familias en Acción. 4.289 serán los cupos disponibles para las personas que accedan al programa Familias en Acción, llegando a una cobertura de 10.000 beneficiarios. Este proceso empieza en el mes de abril, ahora en marzo llega el listado de posibles beneficiarios y en el mes de abril iniciará toda la logística para la inscripción. Las personas que deseen hacer parte del programa Familias en Acción deberán cumplir con una serie de requisitos. Que los niños de 0 a 6 años, las mamitas sean cumplidas con el crecimiento y desarrollo, el esquema de crecimiento y desarrollo, el esquema de vacunación también es importantísimo. Y más en este problema que estamos pasando. Para los estudiantes que estén estudiando en las instituciones educativas del municipio, no importa que sean públicas o privadas, y que cuenten con CISBEN o reunidos, desplazados de la violencia, víctimas del conflicto armado, población de bienestar familiar, población de negritudes, y que tengan sus documentos al día y tengan un certificado de matrícula en cada una de estas instituciones del municipio. Quienes desean obtener mayor información sobre los nuevos cupos del programa Familias en Acción, pueden comunicarse a los números celulares 316-855-5189, 317-464-5800 o 316-846-3627.